Bueno, y este mes y el año 2021 han sido un año récord en lo que ha tenido que ver con la donación de ropa de abrigo y frazadas en el marco de la campaña Frio Cero. Exactamente, que lleva adelante la Fundación Grupo América, que ha podido entonces recolectar por parte de la solidaridad de todos ustedes una muy buena cantidad justamente de prendas, de estas donaciones de ropa, calzados, mantas, correspondientes a esta campaña Frio Cero y que son repartidas en diferentes puntos de la provincia. Este es el cuarto año de la iniciativa con la que se han beneficiado nueve instituciones que asisten a 400 familias de toda la provincia. Esta mañana se hizo la entrega de la última remesa de donaciones a instituciones de bien público de Mendoza. La tercera entrega de Frio Cero es una campaña que arrancamos a principio de año, que está enfocada al abrigo, a la ropa de cama y al calzado para la gente en situación de vulnerabilidad. Y bueno, este año, que es la cuarta edición, Mendoza nos ha sorprendido, la solidaridad ha sido impresionante, así que bueno, es la tercera entrega, así que estamos sumamente agradecidos. ¿A qué cantidad de instituciones llegan estas donaciones y las otras que también se han realizado durante el año? Mira, hemos alcanzado este año nueve instituciones, por lo tanto nueve departamentos. Nosotros con la Fundación tratamos de ser lo más federales posible, así que estamos... Bueno, hemos estado en nueve. Estos últimos cuatro es Godoy Cruz, La Cera, Rivadavia y La Valle. Esta entrega y bueno, hemos alcanzado a 400 familias, que multiplicada por la cantidad de sus miembros, bueno, estamos más que satisfechos. ¿Y a cuáles instituciones llegan? Merenderos, colegios, centros comunitarios, o sea, lo articulamos a través de los municipios que van llegando pedidos concretos y bueno, de esa manera vamos identificando las necesidades. Esta campaña está cerrando, pero bueno, queremos convocar a Mendoza a que nos sigan ayudando. Esto es una fundación que funciona los 365 días del año, así que siempre en nuestras casas tenemos algo que no utilizamos. Puede ser un mueble, puede ser ropa, puede ser calzado, puede ser útiles escolares, pueden ser libros, que siempre es útil para otra persona que así lo necesita. Así que convocamos a todos a que nos sigan ayudando. Nosotros somos el programa Escalón de la Fundación Nuestra Señora Guadalupe. Nosotros trabajamos con los chicos egresados de Conin y los acompañamos desde los 5 hasta los 18 años, a donde los insertamos en el mundo laboral, evitando así la deserción escolar y hacemos un acompañamiento no solo escolar, sino de toda la familia, inculcándole valores y todo eso. Esto nos ayuda un montón porque las familias viven en condiciones muy desfavorables, entonces los podemos ir acompañando con todo esto y eso también hace que ellos sigan estando con nosotros. Estamos pasando mucho frío y por ahí esto verdaderamente hace un cambio en la otra persona y también invitar al que tenga por ahí de más, siempre y cuando sean buenas condiciones. Es muy importante lo que han hecho los chicos de la selección de la ropa, porque por ahí donamos lo que nos sobra y verdaderamente tiene que ser algo que nos podríamos poner nosotros. Entonces, bueno, esto es muy importante para todo esto, para seguir abrigando a la gente y haciendo pasar un poco más fácil toda la situación que estamos viviendo. ¡Gracias!